Y ahora veamos dos acontecimientos similares en distintos lugares del país que se dieron durante la noche. Los cuerpos de socorro se hicieron presentes a estos diferentes lugares por los ataques armados. Ahí dos personas fallecieron. Vamos con el primero que fue en Aldea, el Paraíso, esto en Palencia. Los socorristas recibieron el llamado de la emergencia por parte de los vecinos. Se acercaron al lugar y verificaron que había una persona que ya estaba fallecida. Fue identificado como Ediberto de Jesús Lemus, el de 19 años, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar. Se coordinó con los elementos de la Policía Nacional Civil, además del Ministerio Público, para que llegaran al lugar. Ahí se estableció que a un costado del fallecido estaba una motocicleta. No se sabe si pretendían robársela, si esta persona fue atacada en ese momento por un ataque directo. Esto lo están investigando las autoridades. Pero en el otro lugar que les estaba mencionando es en la zona 2 de Santiago Zacatepeque. Ahí también los cuerpos de socorro recibieron la alerta de emergencia, donde se dio a conocer que fue atacado Oscar Chicop León. Esta persona, según se dio a conocer por parte de algunos que vieron lo ocurrido, él estaba huyendo de sus atacantes. Se refugió en una tienda, pero aún así llegaron y le dispararon. Este hombre de 32 años perdió la vida de forma instantánea y ya no se pudo hacer nada por esta persona. Gracias. Gracias.